Las definiciones de filosofía. El libro en el que me baso, que tiene muchas definiciones, es ese, que lamentablemente no hay. El Belén, Tratado de Filosofía. Espero que lo haya puesto. Está en la página 25, Tratado de Filosofía Sudamericana. Es una edición muy inusual, normalmente son tres tomos. Tres tomos, Tratado de Filosofía, que es un autor alemán, sistemánico, con toda la característica del sistema. Hay características entre los autores según su nacionalidad. Los alemanes tienen una obsesión por el sistema. Y, por escribir textos, no siempre son una anticipación. Prolegón, en el 28 de diciembre, es así, ¿no? Como la conciencia ha concluido, pueden escribir libros de 800 páginas y son prolegón, en el sitio de opciones. Y, bueno, conocimiento es heredito, pero no tiene ninguna presunción ni que sea lo que dicen en definitivo. Entonces, así también hay características de los franceses, de los italianos, etc. Pero, de manera muy general, obviamente, como eso resulta, por el conocimiento que uno va guineando dentro de los autores. Las épocas también influyen. Por ejemplo, hemos hablado de la patrística. O sea, la patrística influye para sobre qué escribir, sobre qué pensar y cuáles son los límites. Por ejemplo, los colores, uno viene de una energía, sino de una iglesia. Entonces, los ismos, las corrientes, las nacionalidades, las características de los, las circunstancias de los autores incluyen sus características de su pensamiento. Vamos a ver algunas definiciones de la filosofía. Previamente, sin embargo, quiero mostrarles esto, ¿no? Normalmente hablamos, y el Estado del Plano no se ha sistematizado. ¿Lleva un pensamiento oriental o no lo sabe? ¿Quién está en la filosofía? ¿No hagan algo, por favor? Ah, bastantes. Bueno, me parece muy bien. ¿Filosofía de quién le están llevando? ¿Está bien en marzo? Recién. Recién, con Meringer, ¿no? Esa materia, ahora, es el primero que no se la pierde. Meringer, muy pocas veces, y lo que él expone, creo que tú solas vas a poner, ¿no? No, es durante sus conferencias, pero no. ¿Alguien pasó ya? ¿Cuándo tú y Iván no ha pasado? Bueno, que es excelente, ¿no? Un brillante profesor profundo, como son los alemanes ante la filosofía. Entonces, si no ha vencido, y aunque hayan vencido, yo les quiero que pase. Porque además, él no va a traer a su mes, se va. Bueno, filosofía oriental con colorosa, me pueden pasar en otra ocasión, si lo están haciendo bien con ustedes. Pero no sé qué están viendo. En general, la filosofía oriental es un problema que se discute. Hay algunos que piensan que no existe, como no existe la filosofía boliviana. ¿Nadie ocurre después de leer el libro de Frankovich, que se llama la filosofía boliviana? ¿Alguien ha visto ese libro? Nadie ha visto que la filosofía boliviana es un libro de unas trescientas páginas. ¿Sí? Frankovich, ¿no? Es un estudioso que ha muerto el siglo pasado. Bueno, porque después de terminar de leer la filosofía boliviana, ahora me he convencido de que la filosofía boliviana no existe. O sea, hay opiniones de especialistas que...